Tú que sabes como soy, que donde quiera voy Tú no ves que aquel gallo soy yo Tú no ves que aquel gallo soy yo Bienvenidos a La Vuelta de un Podcast con Actitud Antes de comenzar, como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y obviamente nuestro canal de YouTube como La Vuelta PR También nos pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcasts y en iHeart Radio También nos pueden buscar para las gorras, camisas, toda la mercancía de La Vuelta y cositas más que tenemos Y como siempre estamos transmitiendo desde uno de nuestros lugares favoritos en el viejo San Juan Aquí se puede, entre la calle San Justo y la San Sebastián, en la esquinita aquí se puede Con la cocina nueva, chequenla que está bien cabrona y la van a pasar muy bien Aquí se pone el viejo San Juan Así que, con eso habiendo dicho, vamos con nuestro invitado de hoy J.C. Navarro J.C., bienvenido a mi podcast ¿Verdad? Yo he tenido aquí muchos luchadores Tú eres uno más que se suma a la lista de luchadores que hemos tenido en La Vuelta Porque en La Vuelta se habla Lucha Libre y se conoce la Lucha Libre Y nada, mano, bienvenido Quiero empezar, ¿verdad? Me gusta comenzar siempre que la gente sepa quién es J.C., de dónde vino J.C. O qué fue lo que incitó a que J.C. esté ahora mismo en el mundo de la lucha libre, ¿verdad? En la facción de Puro Macho, que es donde te desarrollas ahora, en la Idol U específicamente Pero estuviste en otros lugares y eso es lo que queremos saber ¿De dónde comenzó la pasión por la lucha libre de J.C. Navarro? Pues mira, brother, primero que todo, gracias por invitarme Estoy agradecido contigo, con la producción Se pasa bien aquí en el lugar, pueden venir Mira, brother, la lucha libre ha sido algo en familia Mis padres siempre les encantó la lucha libre, mis abuelos Y de ahí nació toda esta pasión, viendo los sábados, domingos, lucha libre Mientras quizás los niños pequeños veían Discovery Kids, yo veía lucha libre So, nada, crecí viendo la lucha libre Siempre se me fue inculcando lo que era mi infancia Y era ya algo de familiar, y de ahí nace la pasión So, desde pequeñito, ya tu familia veía los shows, o tú te sentabas con ellos a verlos Eso va así Presumo que también iban algunas carteleras de vez en cuando Cuando un evento bueno, llamativo, iban a verlos ¿Y desde qué edad es eso? Mira, brother, yo creo que sí, mano, porque Mira, J.C. Navarro empezó a coger las primeras caídas cuando tenía 13 años 13 años En Martillo, que en paz descanse, ¿verdad? En el gimnasio de Martillo De Martillo Allí en Cantera En Cantera, ahí fue que empezó lo que era construir ese sueño de niño Y cuando empezaste a practicar así de chamaquito, ¿te fue con el permiso de tus padres? ¿O fue con el permiso de ellos? Mira, brother, siempre, siempre iba como el viejo mío Siempre, todos los luchadores de cantera, o esa, ¿verdad? Era lo que es el martillo El gimnasio de Martillo Siempre iba a estas alturas ya Mira, ¿y el viejo tuyo cómo está? Ya lo conoces, es de la casa Literalmente, pues era un nene, era un tres añito Mi padre me llevaba como todo gran padre que ha sido y es Me llevaba allí, me dejaba allí dos horitas, tres horitas Y a romper caídas, boom, boom, boom Los basics Yeah, empezamos básicos Y así fue que empezó a construirse lo que es el sueño Y lo que es la... el sueño es hacer luchador profesional Ok Y ven acá, ¿verdad? Porque la gente te conoce en la lucharia como J.C. Navarro, J.C. Navarro ¿De dónde proviene el J.C.? Mira, yo empecé a luchar cuando yo empecé a hacer mi show independiente Que era un nene todavía Yo me llamaba Fireboy ¿Fireboy? ¿O el whisky? Era una mierda así, ¿verdad qué cosa? La cosa es que usaba una máscara y fuego a los lados Eso fue cuando estaba saliendo de cantera, de las primeras escuelitas y whatever Yo llegué una vez a una escuela que estaba Ricky Rubio Y me dice, coño, J.C., ese... me dice J.C., perdón J.C., ese nombre está como que pendejo Y yo, es verdad, es verdad, está cabrón El primer nombre de uno nunca es el mejor, eh Lamentablemente es la verdad Le han pasado a muchos luchadores Y él me dice, ¿qué tú crees si te ponemos J.C. Navarro? Y yo, coño, me gusta, me gusta, suena bien Ya tengo que quitar la máscara Y yo para ese tiempo ya estaba ya de ese niño a ser más adolescente Echarle un poquito de más cuerpo Y pues, me gusta, vamos a dejarlo así Y de ahí en adelante, pues, se quedó J.C. Navarro Y fue gracias a Ricky Rubio Que fue el que me dio en ese entonces, en una escuelita Me dio, quédate así, y así fue Pues saludo a Ricky Rubio, que creo que está por Orlando, ¿verdad? Sí, está por allá con un HGD, creo, también, Héctor Saludos también Y hace sus cositas, hasta en estilo, vi una vez que se cogó Coño, eso, a pesar de todo, brother, eso es algo que emociona a uno Claro que sí, yo me emocioné al verlo a él con el otro muchacho Que fueron y dejaron una buena impresión No, claro, eso es talento de aquí Para el tamaño que ellos tienen Porque ellos son luchadores pequeños, son juniors completos Pero se mueven brutalmente Total, oye, mi respeto siempre Y si están viendo esto, saludos, se les aprecia mucho Y un orgullo, de verdad Porque todo talento que es de aquí de Puerto Rico Que salga afuera a representar la bandera Oye, es sentido de orgullo Es sentido de orgullo, de verdad Totalmente de acuerdo Aquí no existe envidia, brother Aquí la realidad del caso es Que todo el que vaya a representar la isla Y el talento Y si lo tiene más todavía Que salga y lo represente Claro que sí, muy bien dicho De verdad que sí Pues entonces el Jay-Z viene Es una abreviatura de tu nombre Con tu último apellido, ¿verdad? Correcto Sebastián Joseph Cruz Navarro Navarro O sea, el apellido del papá que lo llevaba a luchar A practicar, lo escondió Espera, hasta acá, hasta acá, cabrón Que digas eso Bueno, tú eres mala gracia Me joden Mi padre y mi madre me joden con eso Mi familia, mis hermanos Te noticias, te ganas Te giras, cabrón ¿Cuál es la diferencia de Cruz y Navarro? Cruz, Cruz, Cruz No es bueno para ti entonces Oye, oye, la verdad Es una realidad Saludos allá a Jay-Z Senior Es una realidad, brother Pues hermano, entonces allá practicaste Con cuáles talentos de los actuales estuviste practicando Que ahora mismo todavía los vemos en unos rines Mira, brother En cantera fueron con gente local de allí mismo Después yo hice una transición Que me fui para con Tommy Diablo Con Tommy, la escuelita de Tommy Antes de ir a la Campo Rico Que él tuvo una escuela ahí Fuimos a donde Cuando estaba el enjabonado en Carolina No sé si te acuerdas de eso para ese tiempo Ahí sí Pues ahí yo conocí a Tonda D. Lining Este... Nichilin Me acuerdo de este... Ricky Reyes Ese cabrón me jodía bastante Ese era Steve Motherfucker Yeah Me cogí en el ring Yo era su... Su mascota Él llegaba allí y me decía Yo tenía unos 14, 15 años más o menos Como yo iba a salir de cantera Y estaba en mis 15, 14 Me hacía así Me se trepaba al ring Me pillaba Me hacía de todo Este tipo que llegó a WLU hace poco Que se fue también este... Algo de Adams O Samuel Samuel Adams Yeah Estaba en el impact hace poco No, no, perdóname No es Samuel Adams Idol Stevens Idol Stevens Ese hombre Ese iba allí mucho también Austin Idols Austin Idols Creo que era el nombre de él No sé si me estoy equivocando Pero ustedes tienen la idea De quién es la persona Él iba mucho Iba... Allí iba casi todo el mundo Hasta entrenar pesas Porque a veces donde él iba allí Y era rey a entrenar pesas Y veía las luchas Y allí fue que empezó A construirse un poquito más Lo que es profesional Tommy ha sido un gran maestro Para mí Siempre ha sido una gran... Adquisición O sea... Un mentor En toda la palabra Después de ahí cruzamos Para la Camporrigo Con el payaso Totin Este... En la Camporrigo Ahí conocí a Shane A Bison Blas Payne Black Rose A Pablo Marquez Otro maestro de maestros Que me ha dado... Agradecido siempre con Pablo Este... Y ahí fue que construimos Más también Más a Gizy Navarro Ahí... Tommy y yo siempre he dicho Que si hay un maestro en Puerto Rico Tommy Diablo Ha sido de los mejores De los mejores que ha tenido Porque... Tanto él cubre el caso Todas las bases Yo diría que las cubre Desde un spot O... Tirarse una planchita Hasta un llaveo La lógica Tommy tiene mucha lógica En la lucha libre Es muy buena en eso Y... Ahí conocí a... Ya ahí pues Iba conociendo a todas las estrellas A Bison Que es para descanse Tremendo... Tremendo ser humano Tremendo ser humano Fuera de todo... Tremenda persona Fuera de lo que he hablado de IWA Oye es tremenda persona Sí, sí... Ese hombre era... Era... O sea el que no quisiera a Bison Es porque tiene un problema De verdad Porque Bison se daba a querer En todos lados Era un tremendo tipo Una vez tú lo conocías Él era un sweetheart Como dicen los gringos Era un tipo bien amistoso Le gustaba mucho hablar Le encantaba Puerto Rico Yo hablaba mucho con él Era de mis mejores amigos El Camerino de IWA Yo sé que es verdad Lo que tú dices Lo poco que conocí de él De verdad Fue una persona excelente Excelente, excelente Entonces de ahí Pues fuiste Escuelitas, escuelitas Buscando... Uno siempre empieza en una escuela Y termina lo mejor en otra Porque está más avanzado Hay más profesionales Y no aprende más Y la realidad no fue que me fui Porque me fui Sino porque pues Quizás mi mentor El maestro se fue O cerraron O sea porque la realidad El caso es que Tommy se robó Varias escuelas Y después empezaba nuevamente Otro proyecto Que no fue porque me quise ir Ni nada Pues al revés yo Ahora mismo, ahora mismo Siendo yo quien soy Con mi diablo abro una escuela Y yo estoy allí practicando Como lo hago con Star Roger O cualquier otro luchador Que tenga esa escuela Con Mendoza hoy A veces con el dojo Y mira Yo digo que el que deja de practicar O el que deja de estar en un ring Pierde ¿Por qué? Porque esto evoluciona Y te tienes que mantener en condición Si tú quieres ser el mejor Tienes que tener una buena condición Tienes que tener un buen cardio ahí arriba Tienes que tener la estamina Tienes que tener muchas cosas Y más conocimiento Porque tú no te puedes quedar con tu mismo arsenal Todo el tiempo Nunca, nunca, brother Tienes que mantenerte buscando más Buscándose el mejor Buscándose el mejor Y hacer lucir el que está contigo en el ring Mejor también Es el trabajo que le toca al luchador Que nos toca a nosotros Eso es así Pues, entonces, después de todo este tiempo ¿Cómo ¿Cómo llega la primera oportunidad de Jaycee? ¿Su primera lucha? ¿Fue un independiente? Hace un año Yo tenía como... Bueno, si considero Fireboy Fireboy Pues fue ahí Baby 14, 15 años No más Ahí fue que yo luché en la Indy Indy Cuando doy el cambio a Jaycee Navarro Me acuerdo que luché En la escuela de la Campo Rico Hicieron un show en... Porcagua Por área de allá No me acuerdo muy bien Fue un gimnasio En un Macao Más específicamente para un Macao De la escuela hicieron un show O sea, ahí salió T. Fernández Salió Jaycee Navarro H.G.D. Yo luché contra Angel Angel Esa fue mi primera lucha De desafío De como que, ok Este muchacho vamos a lanzarle a alguien Ok Y fue asombroso luchar con él Y fuera de eso Cuando ya comencé a luchar Fue la primera empresa que yo pisé Fue con... Sireni Chau La SSW Superstar Wrestling Que ahí fue que empezó la aventura De yo, Oti Fernández en la franquicia Y conocí a Nietzsche, a Lins Ahí fue tu primera lucha como tal Primera, primera No, no, no Fue el boy Cuando era un nene ¿La recuerdas? Yo creo que sí Es que tengo como dos Tengo dos en la mente Y no sé si que... Pero fue enmascarado Y tenía como mis 14 años, ¿verdad? Bajito Más bajito de lo que soy ahora Más bajito Gordito Con papi y mamí en la primera fila Apoyando a la familia O sea, es... Sí, sí, sí Son anécdotas y son cosas que... Que ve esto y me acuerdo Y me llenan de emoción, de verdad Claro, son buenos recuerdos Uno de los principios Uno nunca devuelve a ese de donde viene Ya, nunca, nunca, nunca Porque eso te mantiene humilde Y te mantiene con los pies en la tierra Siempre, brother Siempre, brother Entonces, después de todo esto Conoces a Oti Que mucha gente conoce La pareja que ustedes hicieron por mucho tiempo Oti Fernández y Jaycee Navarro Y son de los mejores amigos Mira, sí O sea, fuera de... Fuera de lo que es Jaycee Navarro Oti Fernández O mejor dicho para mí Como yo lo llamo Omar Es mi gran hermano Él empezó conmigo cuando yo tenía 14 años Él me conoce desde que... Desde que yo era un nene Y siempre hemos estado ahí Uno al lado del otro Y seguimos Íbamos a las clases juntos A las escuelas Cuando habría algo Vamos para allá Yo voy para allá también Y siempre era una amistad Fuera de lo que es la lucha libre Lo que es el negocio La industria Es una hermandad Una hermandad Y siempre ha sido igual Oti también El nombre lo hizo Lo sacó del tuyo No, Oti Oti ya tenía El del Oti fue más inteligente Pero fíjate Para hacer eso Pues quedaron Porque los nombres son El mismo La misma forma Eso sí Quien sacó a la franquicia Fue él Me acuerdo Porque estábamos ya Luchando en pareja En la SCW Con Sirena y Chado La empresa Y nos dicen Coño, ya es un nombre Ya... Yo soy malo para los nombres Yo lo admito Yo no... Los Fireboys Está puñetero Está puñetero Está puñetero Pues mira, quien sacó ese nombre fue Umar En un gimnasio entrenando Vamos con la franquicia Y se quedó la franquicia Y mira, hemos viajado juntos Este... Hemos crecido juntos en realidad Hemos crecido juntos en realidad Exacto De Oti y de ti Vamos a hablar un poquito más Porque... Yo los vi... En WWE Llegaron a ser parejas un tiempo Pero... Yo, en lo personal Me acuerdo De Jaycee Lo poquito que me acuerdo Para unos tiempos Que el WWE hace unos shows En conjunto Con la... EW En las canchas de la Nilmar y Santini En San Juan Y... Para ese tiempo Había un ángulo que se corría De los positivos Y negativos Y los negativos Y... Jaycee participaba de los negativos ¿Verdad? De los negativos Las mascaras blancas Blancas, los de los uniformes negros Los de los uniformes negros De los de grita negros Sí, qué tiempo eso Y para ese tiempo Yo no te conocía Así de conocernos Como te conozco Hace unos últimos dos años Se puede decir Más o menos, exacto Pero... Pero sí te veía Sí, sí, sí Pero a lo mejor yo estaba allá En un ángulo, ¿verdad? Se puede decir glorioso Yo estaba más glorioso Y tenía otras cosas Y yo estaba pendiente a lo mío Y como que... Vamos a poner medio cabrón a veces Pero no soy... No soy glorioso Pero que... Sí, me acuerdo de eso Desde el chamaquito Con los demás muchachos jóvenes Que esos eran como que Los break más... Sí, eso... Más grandecitos Ahí eso fue en EWO Yo antes de llegar a EWO Otro y yo ya hacíamos pareja En realidad Ya veníamos de la... Que te convencioné Después fuimos a NPW No sé si te acuerdas de eso Ahí compartimos Camerino con Shane Con Blas Payne A Manny Ferno lo conocí ahí a Manny A Manny También llevamos desde atrás A Manny lo conocí ahí Ahí luchamos con... Tuvimos una historia corta En pareja contra Two Face y Mafia Que era Ángel Cotto Ajá Hicimos lo que hicimos Y después de ahí Fue que brincamos para EWO Ahí llegó lo de positivo y negativo Y yo era ira Me acuerdo todavía ira Con la máscara negra Y el circulito blanco Sí Y ahí fue donde conocí al señor Moody Jack Meléndez también A Moody también Que ahí fue cuando empezó todo el proyecto Y en verdad Conocer a ese caballero Y trabajar lo que fue Esa historia Ese ángulo De ahí en adelante Yo mi pensar con Moody Jack Meléndez cambió Ya que lo conocí Cambió por... Yo de este tipo sabe lo que hace Porque nunca me habían explotado En el sentido de sacarme tanto material Ajá O sea... Proyectar a uno... Proyectar tu talento al máximo Para que te conozcan Y para eso estuvo brutal Hablando de Moody Escuchaba cosas peor... Algo malo de Moody Tenía como que... Porque mucha gente Mira... Es así Moody Pero para mí Moody es el genio boricua de la lucha libre Definitivo Y no hay nadie mejor que ese macho Definitivo Aquí en Puerto Rico En mi opinión personal En mi opinión Mira... Nada que verla Moody yo nunca había escuchado nada malo Yo también era bien... Todavía era muy ignorante Todavía no tenía... Esa... Esa... Exacto Yo no tenía esa idea todavía Pero sí lo conocí Y de ahí fue que hice lazo con Moody Y proyectamos lo que eran los negativos Contra los positivos Y yo conocí ahí Y compartí Camarino con Roger Con esta Roger Que luchamos muchas veces contra ellos Nietzsche y Lins Cuervo Este... Con todos esos talentos Con todos esos talentos Que ya estaban dando su... Sus primeros... Pasos a lo grande ya Porque ya ellos estaban quizás En una empresa más conocida Sí... Yo era... Yo era... Pero... Sí, no, no... Pero Nietzsche y Lins fueron poco a poco Correcto... Cuervo también... Me acuerdo de Cuervo que era bien flaquito Bien flaquito Y Manny estaba bien flaquito Manny era flaquito Pues todo ese grupito Me acuerdo de Manny también En esos tiempos Yo lo miraba y me caía más Pues ese grupito chocó contra nosotros Contra los novatitos quizás de las hindi Que le veían ese talento pues... Y fue asombroso y te digo Y... Fuera de lo que fue la magia Pues la magia la tenía Moody Moody era el de la varita Que hacía pum Y salían las ideas Salían las ideas y los... Y verdad Fue una experiencia única Y nada Cuando finalicé eso Que... Se acabó todo eso Fue que brincamos para WWE 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 Allá estuviste... ¿Cuánto tiempo estuviste en WWE? Mira, WWE yo estuve alrededor de... Como dos años Un año y medio a dos años ¿Y qué tal la experiencia? Mira, brother ¿Aprendiste? Se aprende demasiado Se aprende Ahí estaba un señor Carlos Corón Un camarino Yovica En ese entonces también El que estaba a cargo del camarino Era el Invader Persona fuerte Carácter no... Carácter no... No fácil La gente... Mucha gente lo critica O mucha gente no le cae bien A mí en lo personal Yo creo que el carácter de él Ha cuidado mucho Lo que es el negocio Cuida demasiado el negocio Y eso es esencial Que quizás algunas cosas o otras De problemas o situaciones Que ha tenido con otros luchadores Pues no vienen al caso Y no es mi interés Ajá Pero literalmente pues Yo llegué cuando él estaba Al mando del camarino Y estuve como dos años Haciendo luchitas De esas dark Que son de que... Ponte con este Faltó aquel Cámbiate y ve Tuve dos años así Con Otis ¿De acuerdo? Antes de eso Ya había pisado Dolor Lucy Cuando yo tenía como 15 años Yo pise Dolor Lucy Nunca llegamos a coincidir Creo que en un camerino juntos Pero sí nos conocíamos Porque el negocio se conoce todo el mundo Sí, siempre da vueltas Este negocio da vueltas Y nos conocíamos porque también Los dos éramos... Somos rockers Podíamos coincidir Le quise un handlebar O un concierto Era... Era tremenda persona Y era tremendo tipo Era un tipo alegre O sea... Lástima verdad Lo que pasó Mis condolencias De parte de la producción Igual, igual A la familia de Arnaldo Y se va a extrañar mucho Se fue uno... Uno bueno Y nada... Este... Cambiando un poco el tema En realidad pues nada... Lo único más que me recuerdo De Dolor Lucy Y siempre lo voy a tener De esas palabras Y fue con el mismo Invader Yo llegué a un evento Como siempre De costumbre Bien temprano Esperando a que alguien faltara Esperando a que quizás El break Exacto Yo estoy aquí sentado Y el Invader está ahí Cambiéndose la ropa Y su uniforme Y me mira Y me mira a mí A Otten Y yo aquí Me dicen Ustedes me acuerdan mucho A tal persona No sé quién era Que allá fuera en Estados Unidos Y vivo el que ustedes Y saben que ese tipo Que tú veías ahí En esa esquina tirado Esperando su oportunidad Fue una gran estrella ¿Qué les quiero decir con esto? Nunca se rindan Sigan su sueño Y nunca deje que nadie le diga Hasta donde ustedes pueden llegar Son palabras que el Invader Se refirió a mí Y a Otten En aquel entonces Y son palabras que yo guardé Guardo Y me siento Y me siento con esa Con esa responsabilidad De que tengo que superarme Y llegar a donde yo quiero Y no importa lo que Quizás Todo el mundo diga O se oponga a lo que tú crees Tú sigues luchando Eso es lo más que recuerdo De WC Eso está bien Eso está bien Pudiste absorber lo bueno Sí, claro, claro Lo mejor que él puede dar Un buen consejo Él puede dar muchos buenos consejos De este negocio Porque él lo ha visto todo Literalmente En la lucha libre Y lo ha vivido todo Este... Ya yo estaba en lo último Y ya yo creo que Ya yo había hablado para salirme Y quedarme tranquilo Ajá Ahí fue cuando llegó México Porque yo cogí vacaciones De mi trabajo personal Y le llamé a Tommy Y le dije Tommy, yo necesito Quiero hacer algo Nuevo Quiero ir a una escuela Quiero viajar ¿Dónde tú me recomiendas? Le dice Me dijo Estados Unidos Y yo le dije Pero siempre he tenido el sueño De llegar al consejo O a la arena México Y ahí fue que él me dijo Pues yo tengo un contacto Y puedo hacer que tú llegues Y te quedes por allá Y después de Capital Pues analicé esa propuesta Que Tommy me dio Además la oportunidad Y lo hice Cogí un mes De vacaciones en mi trabajo Que me correspondía Y dije Vamos a practicar Lucha libre mexicana O vamos para allá Para la arena México Vamos a vivir ese sueño ¿Te acuerdas de tus chavitos? De mi bolsillo No fui a luchar Porque mucha gente A veces se te acerca Y te dice Coño Jayce Acomodame en México Coño Jayce Y fuiste para allá a luchar Un carajo Yo fui a practicar lucha libre De mis vacaciones normales Y de mi bolsillo A buscar nuevos conocimientos Definitivamente Pues allá llegamos Llegamos con la persona Y esa persona nos pasó Al Arcángel Al Arcángel Al Arcángel Al Arcángel rápidamente Nos cogió allá Y nada Fue una aventura completa Ahí fue cuando empezamos A viajar a México Y Arcángel ¿Verdad? Que fue el maestro de ustedes Tanto de Oti Como tuyo Y hasta Vanila Que Vanila llegó ahí Con ustedes Y Arcángel Falleció también reciente Hace unos meses atrás ¿Verdad? El año pasado El año pasado Mara mía Si se me nota ese Porque sé que lo quería Sé que te ayudó un montón En México Demasiado O sea Arcángel fue el mentor mío En todo eso En México La aventura de México Yo se la debo toda a él Y mis contactos Mi carrera por México De que llegué Él me tomó Y profe siempre Era el que nos cuidaba Siempre era Me dolió mucho Cuando pasó Porque ese año Yo no fui a Dragon Manía El evento de Último Dragón Fue el único año Que no pude ir Porque coincidía Con un evento de Blu 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 Por esos años pasados Yo fui tres años consecutivos A ese evento grande Ese año Lamentablemente No pude asistir Y ese mismo año Ese mismo verano Que pierdo a profe Que nada Espero que Que está allá arriba en el cielo Yo sé que me está cuidando Me está guardando desde allá arriba Y cuando Le toque ir allá arriba Yo sé que Que la vamos a pasar bien Nos vamos a ver y hablar Y nos vamos a dar una cervecita Que le encantaba Claro que sí Nada México Pues mira bro Llegué a México Y fue otra experiencia brutal Conocer tantas estrellas internacionales Aprender del estilo Porque Totalmente diferente Totalmente diferente Su forma de enseñanza es diferente Correcto El entrenamiento Mira Y eso es bueno Porque el luchador se hace completo Se complementa más Tiene más herramientas Casi En su caja Para trabajar Si hay algo que yo Yo aprendí fue eso El estilo El Algo que me llevo de México Es la cultura de ellos Porque eso es cultura O sea la lucha libre allí no es Es una religión Oye el lunes Lunes a domingo Los 7 de la semana Esa gente está en funciones Practicando La arena de México La arena de México La arena de México se vuelve de tu casa Porque yo iba allí De lunes a viernes Tú lo ves y admiras Y tú dices Esta gente sabe lo que quiere Y ama esto Y respeta esto De una manera que Que yo quisiera que fuera así Al resto del mundo De todo el mundo Sí definitiva Definitiva Y aprender del estilo de ellos Fue increíble Porque pues O sea Es totalmente diferente Y es como tú dices Te da más herramientas Así yo me pude combinar Con varios talentos mexicanos A luchar Luché con japoneses Con guatemaltecos De Panamá De Guatemala América Latina Chile Mira de todas partes Hasta de Alemania Había gente ahí Una cosa brutal Una cosa brutal Entonces Mucha gente Que preguntan también Que nos hicieron preguntas sobre ti Para hacerte Mucha gente dice Ah pero de donde Jaycee está hablando normal A los puertorriqueños Y de momento se raspa el mexicano Y proviene de ahí Oye Yo una vez lo comenté Y se lo dije Yo puedo ser 100% puertorriqueño Y llevo mi patria y todo Pero yo le debo a México Mucho de lo que yo soy ahora mismo Y por eso muchas veces me tiro el oral Porque pues Oye los llevo en el corazón México Las fanaticadas Los aficionados Como se le dice allá Los quiero Los aprecio Y siempre Siempre Los llevo conmigo Y esto es esto Que mucha gente Me acuerdo Ahora tengo que contarles esta anécdota Cuando yo empecé a estar Esta jodienda En WWL Cuando estaba Moody A cargo Que en ese entonces Yo estaba contigo como el ejecutor Que era tu ejecutor Cuando empezó todo el Team Denny Contra Team Sabio Me acuerdo Antes vi una foto de eso Pues la jodienda es que Moody Yo me acuerdo que yo siempre empezaba Y me la tiraba Me la tiraba Y me acuerdo que yo pasé por la cortina Entrando Y Moody Cabrón Tu eres el ejecutor Que eso no quiero que lo uses más nada Quitate eso de la mente Y yo si Moody Y yo si Moody Y a mi la era que siempre que iba de ring Terminaba usándola de una u otra poquita manera Hasta que en una vez Fuimos a hacer una grabación Y me dice Jaycee tírate el Oh ahora lo quieres Ahora te gustó Yo me acuerdo Porque yo tuve esa discusión con Moody Y él me dice Cabrón Yo le dije Cabrón perfecto Puro macho Sí Ya sabes Como que A vos he entendido pocas palabras bastan Sí Y como quien dice En realidad mucha gente lo usa aquí para otra cosa Ajá Pero yo lo uso en el sentido de que allá en México Yo soy como que el macho, el hombre El que la lleva El mero mero Aquí pues los fanáticos llevan otra Otro mensaje La mente es más sucia Exacto No puede ser Pero mira, se quedó Y se quedó plantado en Jaycee Navarro Y ahora en los puros machos Más todavía Sí Igual que el Orale El Orale Que ya eso es trademark de De Jaycee De Jaycee Navarro Y en puro macho Mano entonces Te fuiste a México con tu Con Costeaste tu pasaje Costeaste tu estadía Todo Fuiste a las escuelas Me imagino que tuviste que pagar Todo brother Más a mí que te interrumpas Yo en México brother Yo me quedé en un hotel Una mierda de hotel Es un chinchorro Porque yo oye Me estuve todo un mes brother Yo no podía estar cantando Todos los días ahí Un cinco estrellas No, carajo O te llevaba dos meses O te llevaba un mes Antes que yo con Vanera Y me dijo Prepárate cuando tú llegues aquí Y yo puñeta ¿Qué tú me estás queriendo decir brother? Prepárate Mira brother El internet, el wifi Tú tenías que bajar al lobby principal Porque no tenías wifi en todo el edificio Yo tenía que bajar Había una leyenda Escuchen esto Había una leyenda de una prostituta Que la habían matado En ese hotel Ok Esto no estoy mintiendo Esto es real Yo a las doce Una de la mañana Dos de la mañana Yo siempre sentía que la puerta Me la tocaban Y mi habitación quedaba Al final del pasillo No había salida para allá La persona que me tocaba Tenía que correr toda esa distancia Para salir Y no pasaban ni tres segundos De que yo abría la puerta Y puñeta Dos de los días Yo me quedaba Me acuesto con hambre Hay sacrificios Hay sacrificios Hambre Necesidades Dolor Para la familia La familia mía También estaba bien nerviosa Cuando él me fui por primera vez Fuerte Y México es un buen país Pero sí Tiene sus partes peligrosas Yo lo digo Porque Mudi vivió cinco años Mudi Cada vez que yo hablo con Mudi De México Me dice Cabrón yo no quiero saber de México Mudi me dice Había acertado De todo Él lo acertaron dos veces Dos veces Y la última vez fue en su casa Que yo creo que lo tenían hasta amarrado Y todo Eso no lo sabía Pero Y él me decía Yo en México era I am legend Sé que en Will Smith Cuando estaba ya el sol por salir Arrancaba para casa Lo que de noche no salía a nada Lo que fuese para las funciones Exacto Que no le queda de otra Pero allá tú andas en bus Con el corrido Andas solo Correcto Pero cuando llegabas al hotel o a tu casa brother No había quien Si estaba solo No había quien estudiara Voy para la esquina Comprarme una empanadilla Lo que sea Un taquito Mira mi gente Yo no salía mi gente Bueno otra anécdota En el hotel Yo me estaba bañando Me estoy poniendo Mira la ropa y la pijama Y yo escucho un grito Literalmente yo estoy aquí Había una ventana aquí del hotel Y yo escucho una mujer gritando Auxilio auxilio Me rastan Me llevan Yo salí corriendo Yo subí Otí estaba arriba de mí Otí estaba hasta en la ducha Salió cagado Y yo Cabrón cabrón Escuchaste eso Y estoy cagado Llamamos a la policía Al otro día Me encuentro con un arcángel Y le contamos la historia El arcángel me dice No que ustedes hacen Eso aquí no pasa nada Y yo cabrón Como que no pasa nada Si al lado mío Secuestran a una mujer o algo No no llámese a la policía Que eso trae problema Pedo Mira de ahí en adelante Yo escuchaba la mierda Yo cerraba la ventana Mira Y mira Yo trato Pues ponía EF Uno vive cosas Que uno dice Puñeta Donde uno llega por un sueño Brother Hay que hacer lo que era en esta vida Entonces Después que logras todo eso Saliste de México Llegas a Puerto Rico ¿Cómo se da la oportunidad tuya en WWE? Mira brother A mí me contactó Richard Negrín Me tiró por Facebook Me tiró Me contactó Chaparro También me estaba Dando la iniciativa De que queríamos mi talento Después de los viajes que hice a México Como tal Ok Y se dio poco a poco Y varias veces fui a WWE Y también me quedé en el backstage De que Todavía en este momento Todavía no tenemos nada Hasta que debuté en el 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 FanFest fue que Que luchó Que estuvo Alberto de Río Si creo que fue en Tuabaja fue No ese fue en Bayamu En la Pepin me acuerdo En la Pepin Pues yo debuté en una batalla campal que hubo Para el crucero Ok Estaba el Vivo y Monte Yo había un grupito Había un par de grupos Ahí fue mi primera vez en WWE Y de ahí pues Empecé a construir poco a poco lo que se dio Y de ahí después poco a poco Ahí los outlets que hacían al mes Los tapings Los shows también yo fui allí A los tapings Y después de los tapings Ahí fue que Negrín decide salir Se le deja a la compañía de Sabio A Sabio Que ahí es que yo entro Ahí fue cuando hicimos Summer Blast Yo creo más o menos Que empezaron las historias con Moody Que Moody llegó Y puñeta Que bueno que llegó Yo estaba super mega puñeta Llegó Moody otra vez O sea Y le dimos con todo A las historias Y de ahí pues Hubo un cambio bien drástico en la compañía Si, si Me acuerdo porque Cuando Yo estaba quitado de la lucha libre Yo quería saberle a la lucha libre Por segunda ocasión en mi vida Y Y Y mi hermano me llama Mira que va a pasar esto Negrín me va a dar la compañía Y te necesito Y yo como que Fuck ¿Eres mi brother? Vamos Vamos Y me acuerdo Llegué a los outlets Bien vestido Con tu babaño Me acuerdo si yo estaba ahí puñeta General Y la mierda Y los vi a todos ustedes Y yo como que ya Una vez más en el camerino Yo no pensaba que no volvía más Pero sí Y desde esa vez Ahí después no Mi hermano me dice Estoy hablando con Moody Para que venga Y yo Falta que haya que decir Y ahí fue cuando Él llegó para Arecibo Yo yo había entrado En Arecibo Que fue una cartelera Que te acuerdas Que el ring parecía de embuste De embuste Una cosa cabrona Pero sí me acuerdo Me acuerdo Yo luchai con Ricky Con Ricky Ricky Cruz Me acuerdo Tremenda experiencia esa Buena lucha Pues Me acuerdo que él llegó para ese día Y me dice ¿Y qué vamos a hacer Denny? ¿Qué vamos a hacer son dos personas? ¿Qué vas a hacer tú? Yo estoy aquí por ayudar a Zavi Y yo No, no, no No puede ser Y pues me dejaron para atrás otra vez Y ahí fue que empezamos A colaborar juntos de nuevo Él y yo Porque ya lo habíamos hecho En WL Con el ring A principios Después del fiasco Que él tuvo en Choliceo Sí Después fue Insurrection Si no me equivoco Que fue El bombazo La mejor casa La mejor casa Y el bombazo De que hoy día Se habla de Insurrection todavía Fue un buen show Fue un buen show Fue un buen show Había mucho talento Había mucho talento Y cuando ahora En esta segunda vuelta ¿Verdad? Ya valga la redundancia De WL Pues dale Vamos a meter más Y me acuerdo Los Cataño Days Cómo olvidar los Cataño Days Maldito no sea Pero pues eso nos ayudó Oye, crecimiento El crecimiento Ayudó al equipo creativo A todos A todo el mundo Porque si te acuerdas En esos tiempos En esos tiempos Había gente de CWS Que también Eran los que ponían Y pasó Lo que ellos se fueron Y es como que Wow Fue un bajón bien fuerte Y volver arriba Oye Pero yo digo que No hay mal que por 1090 Porque eso Le abrió oportunidades A un montón de talento Un montón de talento Es que es la verdad Y lo bueno fue que Se le dio las oportunidades Las supieron aprovechar Y hasta el sol de hoy ¿Sabes? Ahora mismo Tú estás en la mejor La mejor facción De Puerto Rico Mira, mira Aquí yo no Yo Quizás hayan personas Que no coincidan Con lo que voy a decir Pero si hay alguien Que aquí sabe hacer su trabajo Y sabe meterle ese libro Información Es Moody Jack Malerde Y cuando lo conocí Que ahora te incluyo a ti Porque yo conocí a Moody antes Que fue en el dúo Que te había comentado Después que te conozco a ti Y veo el dúo Que eres tú con él Oye Gracias a esas personas Hay buena lucha libre Dentro de Puerto Rico Y sin quitarle mérito A las demás Porque yo no estoy hablando Aquí por tirarle a las demás Ni nada Aquí eso es lo menos que yo vengo Pero si hay alguien Que a mí me gusta trabajar Y me siento satisfecho Y sé que tengo una persona Que me va a sacar lo mejor de mí De todas maneras Sea en una lucha Sea en un micrófono Sea en una grabación En algo Es el señor Moody Jack Malerde Y este caballero que yo tengo aquí al lado Es que ustedes Ustedes tienen talento Tú sabes Y hay que Si nadie lo va a trabajar Pues mira Vamos a hacerlo nosotros Y lo vamos a hacer lo mejor posible Para el beneficio de la compañía Y de ustedes Correcto Porque gracias a eso También en Puerto Rico Mucha gente Mucha gente los ha llamado a ustedes Y eso es bueno Eso es más experiencia para ustedes Claro Y en adición Tú sabes De que confiamos en todos ustedes Porque han hecho el trabajo En los peores momentos Se probaron Y ahora en los mejores momentos Hay que disfrutarse Claro Con el mismo empeño y pasión Eso es así NICOM Tu televisor jamás será igual Más de 125 canales Sobre 13.000 películas al año Accesible también Desde tu dispositivo móvil Donde quieras Y cuando quieras Nuestro sistema exclusivo Cloud Time Shift Te da acceso a la programación De hasta 7 días atrás Desde sólo $29.99 al mes Sin contrato Ni verificación de crédito Suscríbete a NICOM Llamando al 1-855-410-2224 O entra a NICOM.com NICOM Tecnología Disruptiva En WL es verdad Que es que se forma Y ahí pegamos Se trató el tindén Y como dijimos Y sabio El Top Wrestling Club Top Wrestling Club Con puñetas Con la gorrita La camisita Las cartulinas A ver El responsable De Top Wrestling Club Nunca se ha podido dar Pero nunca se puede decir Nunca Exacto La lucha libre da muchas vueltitas Y cuando tú vienes a ver Esto encajó con esto Y sigue dando vueltitas Entonces Este Estuvo bueno Exacto Si vacilamos Eso fue un Christmas in PR Ya Yo ayer estaba Mira los otros días Estaba viendo luchadas así mías viejas De WL Y estaba viendo que yo luché Con un americano Y con Masato Si no me equivoco Y ahí fue que envolvimos Los de Team Sabio Team Denny Que hizo WL Shane que vino para acá A hacer su guerra Si Se pasó bien de verdad Se pasó bien La pepina me acuerdo Este Pues Después de eso ¿Verdad? En el transcurso De esta aventura Que llevaste en WL Ya Pero también hiciste Fuiste a México Y fuiste a Colombia ¿Verdad? Mira yo he ido a un par de países Gracias a Dios He podido ir a México Que estuve yendo un año corrido Que llegué hasta la Arena México Mi gente La Arena México Pizarla No estoy hablando de ir a practicar el ring Estoy hablando de entrar al escenario De llegar al lugar Que cuando yo entré Esos han sido los mejores momentos de mi vida Y de mi carrera El entrar por esa cortina Yo me acuerdo que en el backstage Hay un televisor Que tú ves lo que está afuera Pero obviamente Como tiene todo apagado alrededor Tú no ves cuánta gente hay allí Cuando yo voy saliendo Que yo miro para alrededor Yo vi como ocho mil Nueve mil personas fácil Es lo más que yo he visto en mi carrera Y yo diablo puñeta Aquí hemos llegado Otile mira Otile Puñeta Nosotros estamos aquí Estamos pisando la Arena México Donde han estado El santo Que si ludemos Que si mis máscaras Oye todo el mundo Me acuerdo que hasta el cángel Me dijo una vez Rey Misterio Cuando viene aquí a luchar Después de tantos años de su carrera Ahí hay un altar En la Arena México Hay un altar Hay una virgen de la Guadalupe Y todo el mundo Antes de salir al show Siempre hace su ritual Le reza Me acuerdo que Rey Misterio Lloró ese día Que pasó por allí Y yo Yo Al ser uno de los pocos puertorriqueños Que ha pisado la Arena México Hablo No tengo ni palabras Para sentir esa experiencia Es un orgullo brutal Decir Puerto Rico está presente Ahí es otra cosa Me acuerdo que tú y yo Dices Hacían como un body paint Painter completo Oye el color de la bandera De la bandera Representando Siempre Siempre Representando la isla siempre Y eso es importante Mira después de México Vino a Estados Unidos Yo pisé a Pablo Marque Que es otro de mis grandes maestros Grandes amigos Que considero amigos Fuera de todo Pablo Marque Pisé Florida La compañía del Este Después pisé hasta Memphis Tennessee Pisé varios estados Pisé Colombia El año pasado Colombia Pro Wrestling Prontito espero estar por allá Por Colombia Otra de las noches más grandes que ha tenido Brother Pero buena la experiencia Como la afición de Colombia Mira yo me sentí tan bien Porque necesitaban ver Lucha Libre Esa gente querían ver Lucha Libre Ellos gritaban Cualquier cosa que tú hicieras Esa gente se enfurecía Era una experiencia Era una experiencia brutal Ellos Oye y Y ahí compartí ring hasta con Carly Con Carly Tremendo chamaco Tremendo brother Humilde 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 Sencillo Mira el tipo que compartí con él Me la pasé super y compartí con Super Crazy también mucho Ah Super Crazy Un maestro Un maestro Un maestro Un maestro de todo el sentido de la palabra Y la verdad que tiene como se mueve todavía ese general No todavía Disciplina Disciplina Porque él lo dice Y se mete a ring Mira yo llegué a Colombia Temprano Crazy llegó Media hora Antes de acabarse el show Él llegó Se cambió Ya él venía con el uniforme puesto en el taxi Y él me dice Esto es un compromiso Y yo tengo que cumplir con esa gente Y te digo Fue una de las experiencias más grandes que yo he tenido en Colombia Porque te digo Esa gente querían ver Lucha Libre Lo disfrutó desde Desde el principio al fin Y me da gracia que teníamos esto ¿Por qué? Porque canceló Sabu Cancelaron varias estrellas internacionales Por situaciones de vuelo Y teníamos este roster Y de este roster hicimos esto Y eso es grande Porque a veces hay gente que tienen las empresas esto Y cuando vamos a ver Venimos a hacer esto Exacto Eso pasa mucho, lamentable Pasa mucho Anyway, Colombia Santo Domingo Fui hace poco también Santo Domingo con el Bronco Tremendo maestro Con uno de los C de Santo Domingo Ya Compartí Camerino allí Ramón es Ramón el Bronco Sí, el Bronco Ramón es otro maestro O una persona que tiene una paz interior Mira, él con su Con su Y el tipo Te habla con calma Porque sabe lo que está haciendo Y lo que está pidiendo Lo que te quiere Y lo que él quiere Él te lo dice bien detalladito Para que no te pierdas Y el tipo es un general El respeto siempre Yo me río porque Tuve el placer de luchar con él una vez y doble Yo me río porque Yo estaba así Y me puso con el muchacho que yo iba a trabajar Y me dice Tú vas a trabajar con aquel que está allí Sí, con ese Con ese pendejo que está ahí Mira, eso es una mierda A él le falta mucho Llévamelo mijo Llévamelo por favor Vas a hacer esto Mira, vas a hacer esto Hazmelo lucir En lo poco que él sabe Hazmelo lucir Y mira, la lucha quedó súper mega bien El muchacho tenía talento Pero obviamente él me dice Aquí en Santo Domingo No tenemos la dicha De tener mucho ring de práctica Muchas escuelas Muchos shows Oye, y estar en ese calibre Que estaba allí Estuvo Cali estuvo allí con nosotros también Estuvo Tondeley Lightning Estuvo Chris Master Chathamore Hubieron varias MVP también estuvo con nosotros Y pues esos muchachos estaban Estaban como que Que no cabían Que no cabían de la emoción Y pues de verdad Fue una experiencia brutal con él Me encantó Y nada, esos son los países Más o menos Estados Unidos México, Colombia Y Santo Domingo Tiene un buen Tiene un par de ponches En ese pasaporte Y próximamente Va a estar en Colombia Correcto Si me lo permite Y hablando de eso Para que la gente sepa Los que nos siguen en IWA Que es donde estamos Laborando aquí en Puerto Rico Hay unas conversaciones Con un promotor colombiano Para que la IWA Vaya a Colombia Y si eso se da Mi hermano Nos vamos a quedar con el país Nos vamos a quedar con el país Nos vamos a quedar con el país Que lo más seguro Nos vamos a tener que mudar de aquí Porque ayer es que Vamos a ser luchados Los parceros Como ellos Los parceres Los parceres Te pasó brutal de verdad Una experiencia única También porque Eres un profesional de la salud Mira yo creo Tu trabajo Tiene que ver Tiene que ver Yo trabajo en hospitales ¿Verdad? Y mira así Tengo como todo Fuera de lo que es la lucha libre Mi gente pues Soy un ser humano más Tengo mi trabajo Mis responsabilidades Como yo también Mis responsabilidades Tengo una familia Y como todo personal ¿Verdad? La única diferencia Es que cuando esas lucecitas rojas De las cámaras se prenden Pues sale Jayce Navarro Puro macho Puro macho Órale, órale Eso es lo que cambia Pero fuera de todo eso Mira soy un ser humano más Y tengo mi trabajo Me encanta la salud Llegar con los Con los pacientes Con la gente que necesita De uno Siempre estoy para brindarle Muy diferente a lo que es Jayce Navarro en cámara Si, si definitivo Pero que eres un profesional también Que mucha gente a veces Ah que los luchadores son esto Y aquello y lo otro No señor Quizás es un tiempo antes O uno que otro Pero hay muchachos como él Jóvenes bonitos Que estudiaron Se graduaron Son profesionales Adicionales Que practican el arte De la lucha libre Y les apasiona Pero también Hay que ganarse la vida Claro También Y hace una buena labor Y una labor fuerte Porque te estás trabajando Con gente enferma Con gente que Que a lo mejor no está En el mejor En el estado físico En el estado físico En el estado mental Exacto Hasta mentales y todo Y se ha tenido que cambiar Un pan para una persona Ahí está Jayce Navarro a veces Ahí El Joseph Cruz Navarro Ahí es que sale En acción Y estamos ahí hermano Siempre Siempre es un Pero eso está muy bien De verdad Y mi respeto por tu profesión Gracias, gracias Porque es una profesión Que no todo el mundo Tiene las pelotas O los ovarios Para ejercerlo Y de verdad Muy orgulloso de eso Y que sigas continuando Laburando Laburando Y haciendo algo tan necesario Como lo que tú haces Eso hace Este Jaycey ¿Qué le falta a Jaycey Por hacer? Porque tú eres Sí, mucha gente Mucha gente se ríe Porque mucha gente me dice Jaycey o Joseph ¿Qué edad tú tienes? 24 ¿Cuántos? Todo el mundo me pone de 30 años Quizás la lucha libre me ha jodido Me ha deteriorado un poco la cara Los golpes Las malas noches Que a veces no se dan Mis turnos personales De lucha Fuera de lucha libre Mi profesión mal La lucha libre Porque uno coge esas malas noches O sea, no estoy hablando de cosas malas Sino de que Mira, uno pierde noche Horas de dormir Horas de sueño Los viajes Las luchas libres Oye, cuesta trabajo y salud De verdad Pero, mira, falta mucho Yo tengo una meta Que de aquí a dos años o menos Yo llego a Japón Esa es mi meta ahora mismo Eso es un buen lugar Yo quiero Todo el mundo Me acuerdo que una vez Shane Yo le estaba comentando Pues me vio en México Me dice Oye, mira lo que estás haciendo Me encanta Y yo le comenté He dicho, quiero llegar a Japón Me dice, cuando llegue a Japón Te vas a enamorar Todo el mundo me dice lo mismo Llegas a Japón Te vas a enamorar de Japón Esa es mi meta De aquí a dos años o menos Yo voy a estar en Japón Y me voy a tener la misión de un mes por allá Ojalá Ojalá se te dé y aprendas allá Porque allá también es otra Otra escuela Otra cultura Otra forma diferente de enseñar Y aprender las cosas Y te va a gustar Yo hablaba mucho con Bison de Japón Y incluso Semanas antes del morir De las últimas conversaciones Yo me iba a ir Para un dojo Para un dojo Estás dispuesto a quedarte a vivir allá No puedes hacer esto Y yo Dale Y pues lamentablemente falleció Y pues quedó todo ahí Y yo seguía acá en Puerto Rico Pero ojalá Pero ojalá Eso es uno de mis sueños Ojalá Como tenía México Japón Otra cultura Otro estilo Y que no dudo No dudo que de aquí a dos años o menos Yo esté pisando en un dojo Y estar un mes por lo menos Para sacarle el jugo Lo más que yo pueda sacar Y absorber de material allí Ajá Yo quiero llegar Y de Ven acá De las luchas que has tenido Vamos a hablar de las locales en Puerto Rico Ha habido una favorita Que te has dicho Mira yo Yo La lucha que yo considero Mi favorita Y que la llevo donde quiera Y Y fue la que me dio el salto Fue contra Mike y Mendoza Todo el mundo recuerda esa noche La de Junco Junco Que todo el mundo gritó Esto es lucha desde Creo que duró casi 20 minutos Si Me acuerdo que me dijeron Me dijeron Tienen que meterle porque Vienen cosas grandes Y yo Obviamente Lucido al fin Mendoza acaba de llegar Mendoza quería competencia Aquí está el puro macho El ejecutor Vamos para encima Fue un luchón Fue un luchón Y salió como lucha del año La gente todavía habla de mi De esa lucha como Fue un luchón De cuatro pares Y eso si acepto Y te lo digo aquí En dando la vuelta Tengo una espina Yo quiero mi revancha en un futuro Sí Y vamos a vernos las caras en un futuro Sea donde sea Yo quiero mi revancha Porque yo siento Que tenemos mucho más todavía que dar Él y yo Yo sé que sí Y lo respeto como profesional Y como Fuera de todo ¿Verdad? Yo voy a la escuela de él Y veo a esos muchachos Y respeto mucho su filosofía Y su respeto A la lucha libre que él tiene Nos parecemos mucho en eso Pero Y son Pero pueden ser mejores oponentes Lo han demostrado ya Y Bueno este ¿Verdad? Yo soy el director de talentos de IWA Y que este Las puertas están abiertas Tú sabes que hemos hablado No es para buscar tejidos Tengo esa espinita aquí Tengo esa espinita Tengo esa espinita Y IWA es la tierra de oportunidades Así que La bola está en tu cancha Negrita Y mira Uy mira Nada es lo que parece Mira este Este Y otra lucha que tengo Mala mía Pero esa es la lucha que yo tengo Porque después de esa lucha Pues mi carrera hizo boom Y ahí tuve que luchar con Con 450 Que si con fashion No problema Fui escalando Boom, boom, boom Y pues hasta ahora gracias a Dios Que me he tocado trabajar Hasta con los veteranos Otra lucha que yo guardo mucho Este Fuera de todo Fue la que luché con Con Shane y con Sabio En el Impacto Total del Tour Ah y la del sábado La de Maratriz ¿Por qué? Porque Fue También fue una magia brutal Estar en el ring con ellos Fuera de lo que es Jayce Navarro Que te puede cantar las verdades Porque mucha gente Critica a los puros machos Pero mi gente Entren en razón Y ustedes saben que La era del macho Lo que dice es la verdad Pero ven acá En esa lucha Resumo ¿Verdad? Que como Pensando Corrime si estoy mal Este chamaquito Que sentaba con su abuelo En su espada A ver lucha A ver esos A esos dones A esos tipos Mira Mira Escúchame brother Eso mismo es brother Cuando yo era un chamaquito Todavía salí premiado Porque salí con Sabio También Con tu hermano Oye Dos veces Y me acuerdo Fuera de todo Es bien Un poco de nostalgia Porque como tú dices En un pasado ahí La IWA Y tantos años Veinte años que después dijo La promoción que abrió Sabio Estar ahí sentado Y estar en un camerino Con tanta gente Que tú viste En tu niñez Y ahora ser parte De lo que es el proyecto De la IWA Oye es un privilegio Fuera de todo Vuelvo y te repito Una cosa no me quita la otra Y la IWA Yo crecí viéndola Jaycee Alguna vez No te ha Porque hemos visto A un Mike Mendoza A un Incluso un fashion Que hicieron sus trayados En la IWA ¿No te ha picado esa vena De probar suerte también? Claro Claro Algún día Algún día Yo no descarto Y talento de sobra tiene No descarto Algún día Oye Sea IWA Te va a gustar esa experiencia Te lo digo Yo fui ahí Yo fui a uno Tu fuiste Me habías comentado Yo estuve allí con Kevin Owens Yo estuve con Kevin Owens Con Willie Mack Con Roderick Strong Uff Estuve con Rocky Romero Mira Tacho Escuela a escuela Y estar compartiendo Los caballotes Estuve con caballotes Con gente que ahora mismo Están allá afuera Algo Roderick Strong Está en NXT Él no lo cogieron Para ese tour Al tiempito lo cogieron A Willie Mack Lo habían firmado Pero Willie Mack Es de otro caballo Willie Mack Es un animal Una bestia Le mete duro Este Todo el mundo sabe Lo que era Kevin Owens Claro Una estrella grande En WWE Ha sido Ha tenido casi todos los campeonatos Y la experiencia es muy buena Y vas a aprender mucho Te va a ayudar En tu forma de entrenar En tu cardio En muchas cosas Y vas a ver Como fue en México Como fue en las escuelitas Que cambiaba aquí Que es una perspectiva diferente Así un mito puede ser a ti Para esa experiencia Y te lo puedes llevar Y también una herramienta Y no la descarto Algún día Quien sabe Cuando nos vean por ahí Y ahí Sina Barra Un try out O en Haciendo Bar A Fashion le fue muy bien Y están hablando muy bien de él Espero que próximamente lo llamen por ahí Y lo filmen Porque ese muchacho Porque ese muchacho Tiene también mucho talento Y Puerto Rico Tiene cuna de talento Y talentos jóvenes Y a mí me Lo que me gusta De esta faceta Verdad Que yo corro en la lucha libre En los últimos dos años Es eso Que me ha dado la oportunidad Tiene que trabajar con gente Como tú Como Manny Electro Chris Chris Un Payatronic Que estuvo con nosotros Un Dime Se puede decir De todo Ha vivido de todo Muchos 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 Chomacos jóvenes Con el hambre Con el deseo Y ver que Que lo poquito O mucho Que podamos hacer nosotros Para que ustedes puedan desarrollarse Y verlo ejecutarlo también O sea Verlos en el ring Y como yo les decía en el Camerino en Doloruel vamos a divertirnos vamos a pasarla bien vamos a protegernos y vamos a demostrar porque somos los mejores claro duela a quien le duela como dicen por ahí o mera como sea oye hay talentos demás tú lo has dicho y espero que algún día mera NXT o Doloruel o cualquier parte del mundo porque Nuiapán es otra escuela que otro territorio que es Ringo Bonor que me encanta Ringo Bonor me encanta oye no descarto nada hay muchas oportunidades el negocio de la lucha está evolucionando tan acelerado demasiado para AEW que es una marca que viene fuerte sólida amenazando y que está enfocada en eso también en los jóvenes en la sangre nueva hay muchas oportunidades en la lucha libre y yo creo que es un tiempo bonito que se está viviendo en la lucha hay que saber aprovecharlo yo sé que tú estás metiendo haciendo todo lo posible para seguir aprovechando tu tiempo y mejorar con cada oportunidad es como dicen muchos veteranos a veces los veteranos lo más que te dicen es aprovecha tu juventud y aprovecha que tienes tus 22 23, 24 porque cuando tú llegas ya a los 30 y pico ya en los 35 duele todo hasta tirar su pedo loco así que está cabrón hay que hacerlo ahora mi gente lo que no se hace ahora lo vas a hacer nunca mi gente aprovechenlo porque talento hay de más mano y nada este el 22 el viernes 22 ya viene por ahí la cartelera revelaciones donde Jaycee va a ser pareja con Chris de Showsen van a luchar contra Legio los monstruos contra los machos vamos a ver qué pasa ahí están invitados nos pueden seguir en la página de IWA International Wrestling Association ahí pueden buscar la cartelera está todo el cartel está todo el contenido que diariamente se pone algo videos de todo el mundo incluyendo del caballero que tengo aquí a mi lado y de su facción puro macho así que los invito a que a que la chequeen y si tienen el break de este viernes a asistir a la Acropolis de Manatí vaya no se quede porque va a haber un cartel súper brutal con talento joven mezclado con los veteranos y la van a pasar súper brutal y los precios 12 dólares 6 dólares son bastante módicos así que los esperamos por allá Jaycee algo que le tengas que decir a la fanaticada espera yo vi una pregunta yo siempre estoy viendo las redes yo siempre veo las monitoreas si yo siempre veo había alguien que me preguntó y que te dejó un comentario no se si mi mi post sacado o el tuyo que quien fue mi inspiración obviamente los luchadores de aquí pues tienen mi inspiración porque son los primeros que yo veo y que uno dice yo quiero llegar a luchar con un sabio vega con un chain con un chique o con los grandes pero si hay alguien que yo respetaba mucho y me encanta y me encanta el estilo y siempre veo su lucha es Eddie Guerrero ese es mi caballote y el que yo veo y digo ese hombre es el que yo quisiera emular en el sentido de que ya veo la esencia alguien de que no era tan alto quizás en estatura pero en el ring se llevaba el que llevaba a 6 y 5 se lo llevaba a la escuelita fácil 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 sobre esa es una contestación que vi por ahí era un maestro un maestro que también se va y nada IWA IWA seguir en las redes tiene redes sociales tengo JC Navarro hashtag puro macho ahí el fanpage ahí está todo lo que es mis proyectos cuando viado cuando lucho todo lo que es lucha libre obviamente lo consigue JC Navarro hashtag puro macho eso es en facebook eso es correcto en facebook así que ya saben lo pueden seguir en facebook en su página personal como tal ahí de puro macho ahí todo relacionado con lo que tiene que ver la cabeza chiquitica de JC Navarro hermano este hermano gracias por haber estado aquí conversando conmigo un plato la pasamos brutal este mi gente como les dije al principio nos pueden seguir en nuestras redes sociales facebook instagram twitter y canal de youtube como la vuelta pr nos escuchan en spotify speaker iHeart radio nos escuchan en todas esas partes así que busquen ya sea video ya sea audio solamente en el tapón es un buen motivo para pasar esta noche chévere y vacilarte las loqueras que hacemos aquí y nuestros invitados que ya está ya está es el 37 de la producción este es el episodio 37 que va a salir ahora bastante ya están invitados el viernes 22 de febrero a la acrópolis de manatí y nada esto ha sido un episodio más de la vuelta un podcast con actitud chévere 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 Gracias.